No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña ¿De adónde estarás? No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Me duele el corazón de tantas penas Por favor, llame un doctor Y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y al pensar que estás con otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez No, you're gonna come back, boo You know I stay missin' you ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? You know I love you With all my love And now I miss you With all my heart Cause you my baby You my heart ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Morena